Según los más recientes hallazgos científicos, es una imprecisión afirmar que descendemos de los monos. Más bien, somos una especie más del orden de los primates. Todo apunta a que compartimos cerca del 99% de nuestros genes con los chimpancés, nuestros primos hermanos. Nuestra especie tiene solo 300 mil años en comparación con los 7 millones de años de historia de nuestros antepasados, los primates. Esto explica las sorprendentes conductas que compartimos como el establecimiento de relaciones sociales sólidas o desarrollar actitudes de cooperación. De igual manera, nuestro sentido de lo correcto e incorrecto, la indignación o el enfado, también lo tienen los chimpancés, quienes también comparten con nosotros la aversión a la injusticia, por lo que nuestro sentido del bien parece no venir de los cielos, sino de nuestra configuración genética. Nosotros, sin embargo, contamos con la estructura cerebral más compleja y enigmática jamás conocida, con más neuronas que las estrellas existentes en nuestra galaxia. Y dada la estructura de nuestra corteza prefrontal, estamos condenados a ser mejores, queramos o no. Esto explica por qué los ganadores de la vida desarrollan la capacidad de canalizar todas las distintas emociones que experimentan ante injusticias, situaciones estresantes, provocaciones, maltratos y canalizan todo ello en hacer algo productivo con sus existencias, dejando tras de sí cuando mueren un ejemplo a seguir. Y los fracasados escogen el crimen, la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, etc. Siempre justificándose en el hecho de que la vida no ha sido justa con ellos. No pierdas tiempo tratando siquiera de comprenderlos. Es mucho más productivo dirigir la atención a los ganadores de la vida. Como la luchadora profesional, yudoka y actriz estadounidense Rhonda Jean Rousey. Desde el mismo momento que llegó a este mundo conoció la adversidad. Oriunda de Riverside, California, el primero de enero de 1987, nació con el cordón umbilical enredándosele en el cuello. Y la falta de oxígeno en esos momentos cruciales hizo que tuviera problemas para aprender a hablar. Logró pronunciar sus primeras palabras a los cuatro años, y fue a los seis cuando pudo pronunciar oraciones completas. Esto la llevó a vivir una infancia bastante difícil, cargada de bullying, lo que la llevaba a sentirse constantemente deprimida e incluso a adoptar actitudes violentas. Por toda la rabia y el dolor acumulados de ser maltratada injustamente por sus semejantes. Su madre, Anne Maria Rousey de Mars, una yudoka experimentada y condecorada, ante tal situación le propuso que buscaran juntas alguna actividad en aras de ayudarla a distraer su mente, aprender algo nuevo y buscar crear un entorno alterno positivo. Para sorpresa de su madre, esta niña escogió las artes marciales. Ante lo cual, su madre no solo lo aprobó, sino que contó con su firme apoyo cuando al poco tiempo empezó a ser criticada por practicar algo casi eminentemente masculino en esa época. Lo que ayudó a Ronda a ser persistente en sus prácticas, y junto con el fortalecimiento de su cuerpo y el desarrollo de sus habilidades marciales, el cultivo de toda la poderosa resiliencia, habilidad imprescindible para estar en este mundo. Esta mujer experimentó el momento más traumático de su vida cuando su padre se suicidó. Ella tenía 8 años. Este hombre tenía un desorden sanguíneo similar a la hemofilia, enfermedad caracterizada por la coagulación de la sangre. Esta condición fue fatal cuando sufrió un terrible accidente que le afectó profundamente su columna vertebral, lo que lo incapacitó para trabajar. Por años hizo todo lo posible por sanarse. Los médicos le dijeron que su destino era quedar parapléjico, luego cuadripléjico y finalmente morir. Sintiéndose este hombre como un peso para su familia, decidió acabar con su propia vida. Manejó muy lejos su automóvil y puso una manguera en el caño de escape. La manera de ronda de lidiar con ello fue decirse a sí misma que su padre había ido a un viaje de negocios y que volvería. ¿Qué es lo que hace que una persona como ella no escoja el terrible camino de ser el esclavo de los impulsos de la ira ante lo injusta que es la vida o derrumbarse en la más peligrosa depresión? La mentalidad de ver todo lo que le ha ocurrido como el más duro entrenamiento para hacerse lo más fuerte posible. No hay nada en mi vida que me gustaría volver y cambiar. Incluso los momentos más oscuros. Todos los éxitos y alegrías más grandes de mi vida son el resultado de las peores cosas. Ronda Jean Rousey ganó el bronce en el judo en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Pasando a ser la primera mujer estadounidense en lograrlo. Habiendo dejado hasta ese punto un palmarés internacional que cosechó desde el 2004. Cuando comenzó a participar en campeonatos panamericanos en los que cosechó dos oros, una plata y un bronce. En Venezuela, Puerto Rico, Argentina y Canadá respectivamente. Se llevó el oro en los Juegos Panamericanos en Brasil en el 2007. Y la plata en el campeonato mundial también en Brasil en ese mismo año. En noviembre de 2012 pasó a la historia como la primera mujer en firmar con la UFC The Ultimate Fighting Championship. Estrenándose el 23 de febrero de 2013 en el evento UFC 157 contra Liz Karmusch. El primer combate entre mujeres de la UFC en la categoría de peso gallo femenino. En el que Ronda venció con el arm bar o arm lock. Método de sumisión propio del judo y movimiento muy común en la MMA. El 17 de mayo de 2018 hizo su aparición en la WWE, la World Wrestling Entertainment, la empresa de lucha libre de entretenimiento. Haciendo su debut junto a Kurt Angle en un espectáculo de lucha contra Triple H y Stephanie McMahon. Fue invitada a grabar junto a grandes figuras del cine de acción en la película The Expendable 3, Los Indestructibles 3. Y debido a su buen desempeño, Dwayne Johnson, La Roca, la invitó a participar en la producción Fast and Furious 7, Rápidos y Furiosos 7. El espíritu de lucha que inculca el judo y la gloriosa disciplina que inserta en la mentalidad. La ha aplicado a cualquier labor que le haya tocado desempeñar. Forma parte de su identidad. La entrega y el sacrificio, incluso en las peores circunstancias, siempre rinden sus frutos. Ataca la vida con todas tus fuerzas.